El Amor Mira que viene y va, que tienes tú, nunca a mí me entretienes Te asegúrame que no es verdad, y está nadie pa' acá y que me quieres Ya andé y déjate de historia que será mi novia yo, déjame pa' los retos Ay, ay Preciosa, rosa de la montaña regalada Acá es de la contadilla donde, para los enamorados ya andá Y todo va a acabar el hombre y teme los desesperados Acá es de la contadilla donde, para los enamorados ya andá Y todo va a acabar el hombre y teme los desesperados Y todo va a acabar el hombre y teme los desesperados ya andá Y todo va a acabar el hombre y teme los desesperados ya andá Y todo va a acabar el hombre y teme los desesperados Música 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 Música